Ok, Gabi, ¿siguen viendo la presentación? Todo bien. Adelante, Gabi. Muy bien, gracias. Pues bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre el Centro de Investigación en Genética y Genómica, CIGEN por sus siglas, el cual pertenece al Hospital Universitario de Saltillo. Y somos parte de la Universidad Autónoma de Coahuila. Este centro es de reciente formación o creación. Apenas el año pasado, en octubre, fue que se formalizó su inauguración posterior a la evaluación de la solicitud ante la dirección de posgrado y la comisión permanente de planeación de la propia universidad. Y los antecedentes para que se haya creado este centro es que en el Hospital Universitario ya llevábamos a cabo las actividades de docencia y de investigación. Sin embargo, por cómo se encuentra constituido, digamos, los puestos desde el Hospital Universitario o de otras escuelas o facultades propias de la universidad, no se reconocían todas estas actividades que ya se realizaban. Y al no reconocerse, se limita un tanto, por un lado, la profesionalización que puedan tener el mismo personal que la realiza, como el permitir que tengan esas otras oportunidades que les permite estar actualizados y, por lo tanto, tener más oportunidades y, por lo tanto, poder brindar otras, digamos, enseñanza y docencia de calidad. Y, asimismo, lo de investigación. Entonces, si puede avanzar a la siguiente, doctor, por favor. Entonces, bien, o sea, el Hospital Universitario fue inaugurado desde 1951, entonces es uno de los primeros hospitales en crearse. Desde el 75 fue que se unió a la universidad y ha funcionado ya desde hace años como el campo clínico para distintas licenciaturas. Y es el sitio o el escenario en donde se llevan a cabo todos esos procesos de formación para el personal de salud. Y desde entonces, les comento, se realizan esas actividades. Sin embargo, no se reconocen. Y una manera en la que pudiéramos tener ese reconocimiento es el funcionar como una unidad académica, pero ir a la par con las actividades de investigación, porque muchos de los proyectos de investigación que se realizan, sea por el personal de salud en formación o sea por el personal propio del hospital, suelen ser investigaciones muy epidemiológicas o muy observacionales. Y tenemos que ir a la par con el conocimiento actual y con la generación del mismo. Entonces, también requerimos el estar a la par o actualizados en cuanto a equipos, a innovación, a laboratorio y a los procesos de investigación que se realizan. La que sigue, por favor, doctor. Y bueno, el plan era poder organizar y conformar una unidad tanto académica como de investigación en el propio hospital y que no solo se quedara en representación del hospital, sino de la universidad y todavía más allá del personal que realiza estas actividades, sea tanto a nivel local como a nivel nacional e internacional. Entonces, uno de ellos, pues, gestionar esos puestos sectoriales, o sea, lo de la formalización. La otra, fortalecer a los propios recursos humanos ya existentes, pero también poder traer nuevos recursos humanos que puedan aportar con esta red transdisciplinaria incluso. El otro, adecuar la infraestructura y por eso poder mejorar esos procesos de enseñanza y todo esto a través de este Centro de Investigación en Genética y Genómica. Adelante, por favor, doctor. Bien. Y junto con esto es el enfoque de poder ser un centro que pueda sostenerse a mediano plazo sin requerir de los recursos, por ejemplo, de la universidad, siendo que se reconoce, son escasos al ser una universidad pública y no solo esta universidad, sino la gran mayoría de las universidades públicas de nuestro país. Y eso lo podríamos lograr ofreciendo servicios asistenciales o de apoyo al diagnóstico, que sean a un costo accesible. Habitualmente, este tipo de estudios genéticos o genómicos, sean para diagnóstico o para fines de investigación, pronósticos, etcétera, suelen realizarse fuera de la ciudad o incluso fuera del Estado y del país, porque no se tiene siempre acceso directo a ellos. Y eso conlleva, pues, fuga de recursos económicos, el ampliar la ventana de tiempo entre la sospecha del diagnóstico o la hipótesis, si es que fuera investigación o algo que se requiera más urgente, como, por ejemplo, la decisión de elegir cuál es el tratamiento óptimo para el paciente, como ocurre en oncología, se alarga mucho y se pudiera cortar si nosotros tenemos acceso a este tipo de estudios diagnósticos o pronósticos o de investigación, etcétera. Y, mediante esto, podríamos tener esta autonomía con los recursos generados, pero poder ser autofinanciables y todo eso, pues, acorde a los principios actuales con estos de austeridad a nivel nacional. Y, bueno, lo otro, poder considerar, consolidar esos núcleos o cuerpos académicos. Adelante, por favor, doctor. Tener nuevos programas de posgrado, ¿qué tanto se requieren? Cada vez hay, digamos, una mayor cantidad de médicos egresados o de personal de enfermería que egresa porque cada vez es más la demanda. Pero también la demanda es a nivel de la sociedad. Si consideramos ciertos indicadores, pues, se requiere un mayor número de especialistas, tal vez en ciertas especialidades o proyectando a futuro conforme a los cambios conformacionales de la estructura poblacional. Y si se reconoce que se requiere y se observa que hay cada vez mayor demanda, entonces requerimos, pues, un mayor número tanto de programas como de hospitales o escuelas o los sitios en donde se llevan a cabo esos procesos de formación. Y, bueno, además de poder vincular con otras instituciones, sean nacionales o internacionales, y poder establecer estas redes de colaboración. Y, por otro lado, ser un centro de apoyo para la investigación. Es decir, si tenemos este tipo, este laboratorio muy equipado y que no hay, al menos a nivel local o regional, pues, poder ofrecerlo y ponerlo a disposición no solo de las áreas de las ciencias de la salud, sino de otras, como puede ser el área de la agropecuaria, por mencionar un ejemplo. Y adelante, doctor. Y, bueno, ¿y por qué genética y genómica? La gran justificación está, por un lado, en que se necesita, porque estamos en un gran avance en genética y genómica como un biomotor de la economía. Se ha reconocido como tal y se ha proyectado como tal, al menos para el 2030, se ubica dentro de uno de los principales biomotores de la economía, a la genómica. Y se ha la genómica en distintas áreas, pero la salud es una de las áreas prioritarias. Y también, pues, la salud es uno de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud y que se reconoce como hacia el área que hay que incidir. El otro es que, con los grandes avances en la tecnología, los grandes avances en el potencial bioinformático que se tienen y con esto que conlleva la disminución en los costos, es que podemos aspirar desde un momento a tener este tipo de equipamiento para poder realizar este tipo de estudios. Como les comento, sea para fines de diagnóstico o clínicos o asistenciales o para fines de investigación. En esta diapositiva se pueden observar dos gráficos que resumen cómo ha sido el comportamiento en cuanto a la disminución de los costos a través de los últimos años, sea para el secuenciar una megabase de ADN o sea para secuenciar un genoma humano completo. Y podemos observar cómo para ambos ha sido mucho más que exponencial ese decremento, al menos hasta la fecha de corte que se tiene de este análisis que proviene de los Institutos Nacionales de Salud que fue hacia el 2021. Y si bien el comparativo es esta línea que se observa aquí inclinada de color blanco y que se refiere a la ley de Moore en la cual pues conocemos como un referente para poder comparar el comportamiento de costos. La ley de Moore si bien se refiere al comportamiento a mediano plazo que tiene el hardware computacional, se sabe que es un muy buen comparativo o que puede estimar muy bien el comportamiento en costos. Sin embargo, vemos cómo a partir por ahí del 2008 y con el eje de las X se encuentra el año. Entonces, a partir del 2008 ese comportamiento en costos para secuenciación disminuye más que exponencialmente y se separa de lo esperado acorde a la ley de Moore. Y todavía se predice que continúe esa disminución en los costos tanto por avance en tecnología como por mayor capacidad bioinformática y también por demanda y necesidad que se tiene a nivel de la salud de la población por mencionar este ejemplo en ciencias de la salud. Y al poder reconocer esto entonces sabemos genética y genómica es una de las principales áreas en las que la salud se puede ver beneficiada y poder más adelante aspirar incluso a la prevención y así disminuir por ejemplo costos que implica el tener una enfermedad o los costos que implica el poder diagnosticar a tiempo o tratar y pues así mejorar calidad de vida. Entonces además hay múltiples aplicaciones funcionales antes de aspirar a esta medicina preventiva y sobre todo a nivel de investigación bastante potencial. Entonces este es uno de los motivos por los que el área de genética y genómica para poder tener este centro de investigación especializado es que es el motivo por el que se ha dirigido a adelante por favor doctor cristian y bien entonces esos son en resumen algunos de los motivos que llevaron a la propuesta de creación de este centro de investigación y les comentaba que el año pasado fue que digamos se fundó oficialmente el centro de investigación y si gen y con el objetivo de poder integrar los recursos humanos sean los que ya tenemos pero también poder traer mayor recurso humano e integrarlos con tecnología de vanguardia en el campo de genética y genómica. Adelante por favor doctor. La visión es esta realizar principalmente investigación científica básica y aplicada y así generar esta innovación y transferir el conocimiento siempre apegado a la necesidad de la sociedad y la misión es dentro de lo que cabe poder descentralizar el acceso a este tipo de servicios biotecnológicos. Les comentaba al inicio solemos recurrir sea a otras instancias por ejemplo institutos nacionales de salud o instituciones en el extranjero para poder tener acceso a ese tipo de estudios y sin embargo si vemos los costos han disminuido y ya es posible pues adelantarnos unos años en ese rezago que tenemos en cuanto a acceso y también en cuanto a la generación de conocimientos y poder ofrecérselo a nuestra población y a nuestros investigadores. Adelante doctor. Esto va acorde al objetivo sobre todo lo de la investigación adelante doctor. Y ya con estos objetivos muy específicos todo va acorde a mucho de lo que ya les he mencionado así que no me voy a detener mucho en esos objetivos pero pues podemos ver que es alrededor de lo mismo. Adelante doctor. y bien lo mismo adelante. Estas son las principales líneas de investigación que se tienen en el objetivo. Hay unas que ya se encuentran realizándose ahorita y otras que sería pues más a mediano o incluso a largo plazo. si bien pues somos de reciente creación aún requerimos de la incorporación o de la formalización de más personal para que puedan dedicarse específicamente a esas líneas de investigación y que sus actividades sean reconocidas formalmente. una de las líneas son pues cuáles son las implicaciones que tienen esas alteraciones a nivel genético genómico en los procesos de salud de enfermedad y va muy a la par de esa otra línea de poder identificar biomarcadores para esas distintas aplicaciones en el proceso de salud de enfermedad es decir desde que sea diagnóstico o con fines terapéuticos y pronósticos de respuesta al tratamiento etc. el área de oncogenética y oncogenómica no se puede quedar atrás si bien es una de las áreas en las que más se ha difundido el uso de la genética y la genómica y en el que ya se aplica incluso la medicina de precisión a nivel local incluso el otro es el de las ciencias ómicas en general y salud de enfermedad nutrigenética farmacogenética farmacogenómica esto de medicina de precisión sobre todo para enfermedades crónico-degenerativas porque solo este rubro también incluimos neurodegenerativas o las enfermedades mentales pero siendo las que se predicen aquejarán más a la población en el lapso de al menos 10 años por los cambios en la estructura poblacional y en que habrá un mayor grupo etario de adultos mayores y con los comportamientos que se tienen en cuanto a lo ambiental a la socioambiental pues es por eso que nos dirigiríamos más hacia ese tipo de enfermedades adelante doctor Gaby dame un segundito en relación a esto tengo algunas preguntas ¿te puedo interrumpir? por favor ¿qué están haciendo en relación a oncogenética y oncogenómica? ¿ya están haciendo algo? actualmente no lo que estamos haciendo actualmente es para enfermedades mentales y biomarcadores y para nutrición de nutrición estamos en en lo digamos clínico pero es lo que les decía ya que contemos con nuestro laboratorio equipado y sus datos que se han obtenido de lo clínico ahora sí correlacionar con lo genético y genómico ok ¿en algún momento nos vas a platicar acerca del equipo que tienes en el laboratorio? les voy a platicar del equipo que tenemos planeado como central y bueno y los periféricos y justo ahorita en 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 delante y tienen contemplado supongo brindar servicios diagnósticos al público sí así es y en farmacogenética y farmacogenómica ¿tampoco han empezado a trabajar? pues es que principalmente existen paneles y es lo que sería a mediano plazo el poder ofrecer ese tipo de paneles ya validados para la población mexicana en un primer lugar pero ya más adelante el poder tener o diseñar los propios sabemos que hay estratificación poblacional incluso a nivel nacional o local entonces un panel que le puede servir a alguien en el sur o alguien en otro país muy probablemente nos sea de utilidad para alguien que se encuentra en el norte será interesante en un futuro platicar acerca de qué manera podemos empatar competencias definitivamente Mauricio hace muchas cosas que pueden complementar tus esfuerzos nosotros hemos iniciado a trabajar ahorita con la facultad de ciencias químicas algo de farmacogenética estamos viendo SNPs asociados al metabolismo de isoniazida y refampicina y estamos por iniciar el estudio ya empezamos a validar las técnicas vamos a utilizar seis creo que son seis o nueve SNPs diferentes y creo que en un futuro podremos platicar acerca de qué manera podemos empatar porque si te vas a meter a oncogenómica y oncogenética es algo que a mí por ejemplo me interesaría que tú nos maquilaras y hay algunas otras cosas que posiblemente nosotros podíamos complementarte brindando digo diagnóstico virológico que tenemos un panel extenso en cuanto a eso como servicios diagnósticos claro sí claro que sí doctor creo que podría beneficiarnos mucho toda esta interacción y el compartir el conocimiento la experiencia el por ejemplo ahorita lo que mencionaba sobre dirigir a ciertos SNPs y ver cómo se comporta en la población es una estrategia que permite acortar mucho el tiempo en los resultados y también muestra y nosotros si bien también tendríamos esto dirigido hacia ciertos ciertas variantes en un gen y metabolismo por ejemplo para farmacogenómica igual sería el poder analizar todo el gen o asociarlo con transcripción o por ejemplo que el doctor Mauricio nos apoyara mucho con lo del análisis bioinformático el análisis comparativo evolutivo y todo lo lo demás y entonces enriquecería mucho y nos permitiría todavía cortar más el tiempo que toma el tener datos el resultados y el análisis y demás por supuesto gracias 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 y bien este es un tanto como el esquema que teníamos en la estructura organizacional les reitero es muy reciente la creación vamos iniciando pero en lo que se conforma toda esta estructura que a final de cuentas es la que permitiría ya tener la función al 100% en cuanto a la asistencial a la docencia a la investigación y todos los objetivos que les planteaba previamente a la par nos encontramos con el proceso de equipamiento de ese laboratorio y adelante doctor un poquito antes de lo del equipamiento está el diseño arquitectónico del área entonces el centro de investigación ocuparía un espacio físico dentro del hospital universitario son por ahí de 300 metros cuadrados es decir ya se encuentra el área física ahora estamos en el proceso de poder remodelar y adecuar esa área física tanto para el área de laboratorio del SIGEN como para el área administrativa del mismo y bueno aquí se puede observar muy a grosso modo cómo sería la distribución de esa área algo muy importante es el diseño del área del laboratorio pues al pretender contar con este equipamiento muy específico se requieren de ciertas características y bueno dentro de eso ha retrasado un tanto en lo que se tenía establecido en el cronograma para el ya tener el área remodelada así como para ya tener el equipamiento pero en este momento nos encontramos para pronto tener la licitación correspondiente a la remodelación del área y un poquito más adelante esa licitación correspondiente al equipamiento de laboratorio la que sigue doctor ahora para el equipamiento tenemos pensado dos equipos centrales o clave uno de ellos es más dirigido hacia o sea está más inclinado o el grueso sería para los procesos asistenciales o diagnósticos y el otro sería un tanto más cargado hacia el proceso de investigación el por qué ahorita se los voy a ir comentando pero uno de esos equipos centrales sería este secuenciador este secuenciador que se llama así DNVSEC G400 tiene una tecnología distinta a la gran mayoría de los secuenciadores pues utiliza este ADN circular o circularización del ADN lo cual permite evitar ese paso previo de amplificación mediante PCR y eso también permite disminuir algunos sesgos que conlleva la amplificación además de que disminuye los costos por el procesamiento que lleva y eso nos permitiría poder ofrecerlo a un mejor costo un estudio más amplio entonces casi cuesta lo mismo hacer un exoma que hacer un panel amplio ya dirigido es decir de los que ya se encuentran comercialmente disponibles por aquí una de las aplicaciones que se mencionan es secuenciación de genoma y también de exoma completo o también ir dirigido a la secuenciación es decir a genes específicos puede ser un panel ya prediseñado también hay opción a poder diseñar propios paneles y es decir como si fueran a la carta la otra es que es útil para transcriptómica y también para secuenciación de ARN hay algunas otras aplicaciones pero en un inicio esas serían las potencialmente aplicables a corto plazo por lo que implican los costos de los insumos y los procesos de estandarización por aquí si le da click doctor a la imagen de la derecha se puede observar así un pequeño video informativo de cómo es que funciona ese tipo de tecnología y del por qué es que se ha seleccionado este se cambió el anterior no se pudo no me da ok entonces tal vez no se cabe a ver déjame me voy acá a ver si están viendo todo mi pantalla o nada más lo que estoy proyectando solo la presentación ya en no son puras imágenes Gaby no está vinculado a nada ok entonces está vinculado a su comp ok debe estar vinculado a un archivo claro oye Gaby ¿qué marca es este equipo el DNASec? MGI MGI ¿y cuántas muestras puede procesar? pues depende del tipo de chips que se le apliquen pero puede ir desde poquitas como son nueve y también depende de la aplicación no sé vamos para un panel puede ir desde nueve muestras multiplexeadas o puede ir si mal no recuerdo hasta 60 muestras y es un panel chiquito y va a depender mucho de la cantidad de pares de bases que se hayan incluido en ese diseño pero si es para genoma a la par podría realizar hasta 18 si mal no me equivoco porque en un inicio habíamos cotizado el equipo que era más pequeño pero el más pequeño ya a largo plazo por lo que proyectamos nos quedaría corto y el mediano que es este que se está presentando aquí parece que es el que mejor se adecua para esas metas a mediano y a largo plazo y además pues permite disminuir costos entonces si tenemos este enfoque en el que si yo meto o bueno pongo todo estandarizado para hacer un exoma completo o un exoma clínico aunque el objetivo de cada una de las muestras sea diferente es decir tal vez un panel de onco y en el otro fue un panel para enfermedades inmunológicas y el otro de farmacogenómicas si yo lleno todas esas esa placa para exoma podría optar por solo bajar los datos que necesito para cada una de ellas y entonces podríamos también incluso tener una base de datos bastante grande que nos permitiría luego a futuro dar para más y es algo de lo que también comentaba con el objetivo de tener un biobanco y pues ya poder realizar más mayores tipos de investigación mayores hipótesis etc el costo del equipo aproximadamente si se puede deslindar el costo si se puede el hemos estado regateando entonces han estado cambiando uno de los últimos es de que no escucha el doctor la oro no es cierto uno de los últimos es de 326 mil dólares para ese equipo y al inicio nos lo cotizaban 500 mil 400 mil y es a lo que hemos llegado hasta el momento entonces yo creo ya conforme se acerque más ese proceso de licitación podría incluso disminuirse todavía un poquito más en qué plazo se va a recuperar ese costo y cuándo vamos a llegar al punto de equilibrio y entonces ya tener ganancias pues al menos en unos 5 o 7 años al menos supongo que vas a empezar a competir por grandes de Conacy de infraestructura pues sí es lo que se planea pero también junto con varios de los distribuidores de los equipos el maquilar o sea el realizar ya los estudios que ellos pues o envían al extranjero o si no envían a Ciudad de México entonces ya lo que queda al norte o más hacia el norte pues dirigirlo a un lado por logística y demás sería muy conveniente Gracias doctor y después tenemos este otro equipo central el que les comentaba que se inclinaría más hacia la investigación también puede dar mucho servicio asistencial sobre todo para oncogenética oncogenómica es buenísimo cada vez con este equipo se han permitido realizar más descubrimientos y sobre todo muchas aplicaciones de tratamiento dirigido por lo que se puede identificar este equipo que es de Zafir bueno es de Bionano y se llama Zafir permite realizar un mapeo óptico de todo el genoma entonces con ADN de muy alto bueno ultra alto peso molecular en estado nativo desde fragmentos muy pequeños hasta fragmentos muy grandes permite detectar alteraciones estructurales y alteraciones estructurales aunque se encuentren en mosaico y en un mosaico con una frecuencia muy baja entonces por ejemplo un tumor sabemos que es un tejido heterogéneo hay células que tienen diferentes tipos de alteraciones a eso me refiero con heterogéneo y que cada una de esas alteraciones pues podría tener un blanco terapéutico por ejemplo y este equipo permite detectar ese tipo de variaciones por mencionar un ejemplo entonces igual aquí se podría doctor si ese tiene video este equipo este equipo funciona para enfermedad mínima residual si lo han aplicado para enfermedad mínima residual también lo han utilizado perdón para diagnóstico prenatal no invasivo es decir es decir con una cantidad muy pequeña de ADN fetal libre circulante puede detectar alteraciones estructurales que están limitadas en cuanto a su detección por su tamaño por ejemplo cuando se realiza un diagnóstico prenatal no invasivo convencional o sea mediante secuenciación por ejemplo o mediante hibridación genómica comparativa pero también para cuando se hace el tradicional diagnóstico prenatal que es mediante procesos invasivos como cordocentesis o amniocentesis y que tarda tiempo y pues que conlleva riesgos etcétera entonces es muy reciente esta información y creo que revolucionaría más adelante ahorita la limitante es el costo de los reactivos para poder ofrecerlo pues ya así a nivel poblacional sí pero si te vas a ciudades que tienen poblaciones endogámicas grandes estoy hablando de CDMX particularmente de Polanco donde la comunidad judía es muy abundante me acuerdo que en el hospital ángeles cuando yo trabajaba ellos solicitaban estudios de este tipo y los mandaban a Estados Unidos o a Corea para realizar y no sé qué otras comunidades endogámicas pudieras tener de toalla de menonitas a lo mejor no sé si estén acostumbrados a ser diagnóstico prenatal de alta resolución pero yo creo que hay mucho futuro económico en cuanto a esas aplicaciones sí porque generalmente la población judía por ejemplo en el DF es una población generalmente pudiente que incluso tiene apoyo económico de parte de la comunidad para realizar este tipo de estudios precisamente por las broncas que tienen de potenciación de mutaciones Sí de tener descendencia con enfermedades así de origen genético por su compatibilidad biológica por esos antecedentes endogámicos sí así es doctor incluso el poder tal vez más adelante teniendo datos y teniendo en la mano la evidencia del beneficio que tienen ya se puede poner sobre una balanza ese costo beneficio entonces si hay enfermedades que implican un alto costo económico y en esfuerzos por el tiempo que llevan de padecimiento porque alteran la calidad de vida o disminuyen esa productividad de un individuo él se puede como digo se pone en balanza y tal vez sale mucho más económico el poder invertir en un diagnóstico oportuno o en un tratamiento eficaz que dejarlo sobre su curso natural bueno su historia natural o curso clínico claro y bueno sí por favor para ver el video sí es breve pero está muy necesito que me retroalimente alguien a ver si pueden escuchar el audio si hay audio para todos no no hay audio no ok entonces déjenme ver de qué manera miércoles ¿cómo le hago para compartir audio? si no se los voy platicando bien entonces pues el sistema se llama así Zafir es de Bionano es una tecnología relativamente reciente permite detectar alteraciones estructurales desde que se deleta una parte o se duplica una parte del ADN o se cambia de lugar o se invierte la sensibilidad es muy alta hasta el 99% es proceso automatizado simple y este tipo de variaciones ocurren en un amplio rango de enfermedades desde neurodegenerativas intelectuales el cáncer el que mencionábamos hace ratito eso lo requiere de aislar ADN ADN de alto peso molecular y a partir de eso se marcan las ciertas secuencias sin tener que escindir el ADN y posterior a eso se hace una reconstrucción de esos fragmentos sin tener que haber escindido el ADN lo cual permite esa alta resolución en cuanto a la detección de variaciones estructurales pequeñas después mediante el software ocurre se realiza la reconstrucción de esas alteraciones estructurales el software también tiene grandes desventajas porque el resultado que tiene a nivel visual para todo un genoma es muy sencillo de poder tener una idea de qué es lo que está pasando sobre todo cuando es a nivel de cáncer por ejemplo que son alteraciones muy complejas y o cuando son alteraciones en mosaico aunque no fuera referente a cáncer y bueno esto es algo así como que lo que arroja el software en cuanto a la imagen yo les comentaba al inicio pues todavía ese tipo de reactivos son costosos pero la información que da hasta ahorita es lo que ha permitido avanzar mucho en conocimientos entonces es una de nuestras aspiraciones como equipo central veamos todavía es un poco más económico el equipo que el equipo anterior pero este pues aún así si tuviéramos que decidir entre uno yo creo que decidimos primero entre el que otorga servicios nos permite otorgar más servicios asistenciales y bueno ya tal vez más adelante poder adquirir el otro el otro deseo para la investigación pero esto es lo que se planea inicialmente y la que sigue doctor Cristian y aparte de estos equipos centrales pues considerando los periféricos que se requieren para operar los centrales también los periféricos nos permiten tener una serie de servicios asistenciales entonces aquí pues mencionan alguno de los potenciales o sea nuestro potencial catálogo de servicios no sólo asistencial sino para investigación entonces pues desde extracción de ADN en diferentes tipos de tejidos así como cuantificación o el análisis bioinformático al menos el primario o el no tan especializado porque no tenemos ahorita personal mucho personal que se especialice en el análisis bioinformático y entonces son grandes datos se planea el poder capacitar a nuestro personal pero de momento se podría realizar o maquilar ese análisis bioinformático tal vez el doctor Mauricio quiera ser uno de nuestros maquiladores o enviar a algún sitio de referencia con todo gusto y de hecho te quería perdón que te interrumpa te quería preguntar en su planeación si pensaría yo que tienen también vislumbrado la contratación de personal altamente calificado en distintas áreas por ejemplo esta la bioinformática especializada sí doctor como les decía pues vamos iniciando y ahorita poquitos estamos adscritos ya formalmente al SIGEN si bien tenemos más personal todavía faltaría el incluir personal así especializado por ahí ha habido algunos candidatos pero vamos como paso por paso si es uno de los objetivos al menos ya que se tenga el equipamiento y se estandaricen las pruebas ya sería el momento ideal para tener al menos una persona que se encargue o que sea personal especializado en esa área muy bien por lo pronto maquilamos sin problema gracias muy bien y bueno lo otro es por ejemplo para tamiz neonatal o este para diagnóstico prenatal el y todos los que se pueden mostrar aquí no análisis de microsatélites con las pruebas de paternidad por ejemplo que es algo de uso común o uso rudo entre pues ya lo de diagnóstico o los servicios de asistenciales para investigación bien si de pura casualidad te has puesto en contacto con el doctor Rafael Arguello del Instituto de Ciencia y Medicina Genómica de Torreón si lo conocí un poquito antes de la planeación de este proyecto sé que él tiene este centro de diagnóstico genético allá en Torreón también que está para la universidad también alguna de las cosas que realiza él mismo o que envía afuera y sí también podríamos incluso hacer equipo con él para el arranque del proyecto así como por ejemplo el doctor Mauricio que nos podría ayudar con maquilarlo del análisis él también podría apoyarnos en alguno de los pasos de los que al inicio careciéramos por la cantidad del personal yo me apoyo con él para exomas yo me apoyo con él para pruebas de paternidad de filiación genética y autentificación genética por STR por microsatélites y también obviamente un panel de diagnóstico molecular que tiene para enfermedades oncológicas para digo no nomás en cuestiones de farmacogenética y farmacogenómica también de mucho de citogenética y es algo que una estructura que la tiene ya bien establecida y a lo mejor para iniciar pudiera ser una alguien que pudiera maquilar ahorita que estaba mencionando de eso con Mauricio sí 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 gracias sí totalmente de acuerdo doctor igual también por ahí alguno de los expertos en FunSalud nos asesoró con el proyecto siendo uno del algunos de los que impulsaron la creación del InmeGen y pues que por lo tanto tienen experiencia en el análisis en ver cuáles las mejores opciones acorde a lo que planeamos lo que necesitamos sí doctor gracias y bien prácticamente aquí es donde terminó esta presentación del proyecto es en esencia lo que planeamos ya estamos realizando algunos otros proyectos que si bien les comento es algo un tanto más clínico de momento pretendemos vincular ya que tengamos esos datos y sobre todo que tengamos nuestro equipamiento de laboratorio y pues ir avanzando así acorde a esos pasos entonces si tuvieran alguna duda comentario lo que fuera yo tengo varios pero voy a dejar que los demás yo hablo a lo largo del seminario el webcast no sé si alguien tenga alguna duda Sandra Manuel Vicente Vicente siempre tiene dudas no sé si quieras esclarecerlas porque luego me las haces a mí no las puedo contestar gente bueno Gaby ¿tienes algún problema si subo esta presentación a YouTube y a Face? no hay problema no di nada bueno solo dije lo de los precios pero eso está muy bien sí bueno eso lo podemos poner para hacer presión cuando dices majaderías para que nadie escuche oye en relación a personal ¿con cuánto personal cuentas y qué número cantidad de personas piensas contratar? digo eso es la principal limitante aquí tenemos un laboratorio de 40 millones de pesos que establecimos de infraestructura y no se contrató a nadie ganamos un ingeniero porque ahora yo soy ingeniero en plomería y en instalaciones eléctricas y en HVAC y todo no me pagan más el payaso del circo ahora realiza más malabarismos tú sí vas a tener apoyo para contratar bueno nos damos qué bueno escuchar porque creí que era muy privativo de de lo que estaba ocurriendo aquí pero entonces no al parecer pues si es que es en general esa falta de recurso para una universidad pública el poder el contratar más personal pues va a implicar un cierto recurso económico y la estrategia un tanto acá con nosotros era ya el personal que ya está o sea no lo reconoces ni como investigador o catedrático pues ya ese personal nada más habría que ajustar no te implica una inversión o un gasto pero si te implica un beneficio porque por un lado creces tu matrícula de docentes de investigadores la producción etcétera y no tienes que invertir pero estamos en eso en la gestión de al menos esas reconversiones y si esto se va dando poco a poco también implica el que nos puedan autorizar la contratación de quienes requerimos como mencionábamos hace unos instantes era por ejemplo un experto en bioinformática por mencionar la cantidad de personal adscrito formalmente a la fecha desde octubre del 23 hasta ahorita y que hemos logrado somos dos sin embargo no somos los únicos dos en el centro somos más los que ya hacemos las actividades o que apoyamos en investigación y en toda la estructuración de lo que conlleva el centro está el doctor Rafa ya como PTC adscrito al CIGEN y estoy yo su servidora como también adscrita como PTC al CIGEN y pues por ejemplo el doctor Sonday que expondrá un poquito más adelante él realiza todas estas actividades de investigación pero se encuentra adscrito ante la universidad como personal de confianza entonces el mismo hospital universitario es quien cubre su salario no es ni siquiera pero él es investigador sí él es investigador se los voy a presentar ¿crees que nos podría dar una platiquita acerca de lo que ha hecho de sus intereses de investigación? sí justo justo es lo que él presentará habla español en francés inglés inglés y presentará en inglés porque está con su español todavía en proceso oye yo realmente espero de que sí se te brinde ese apoyo de contratación porque luego muchos proyectos ambiciosos terminas micro administrando proyectos grandes que van perdiendo impacto porque una persona el investigador se ve involucrado en más actividades administrativas en gestión de recursos en gestiones académicas y eso te va alejando y tristemente eso lo único que hace es un cuello de botella para grandes proyectos que dejan de crecer porque no tienen las personas deja toda la persona ideal personas que te puedan apoyar para poder cristalizar todos los esfuerzos porque muchas veces pues si te vas a pasar un tiempo capacitando a personas que no están capacitadas está bien siempre y cuando tengas la seguridad de que esas personas se van a quedar contigo un buen rato para sacar los jugos pero de eso de estar capacitando personas que te las van a rotar pues obviamente es otro de las limitaciones que al menos yo veo en la institución académica en la que yo me desenvuelvo doctor Lauro tiene una pregunta si quiere está en mute ahí está hola que tal como están todos gusto en saludarlos bueno miren yo estoy aquí nada más de metiche la doctora Gaby no me quiso poner ahí en el organigrama pero el que tiene más bajo rango en el SIGEN soy yo pero de todos modos contrabullo con algo eso me recuerda aquella anécdota de cuando lanzaron el Apolo a la luna y fueron una serie de investigadores y de científicos a revisar las instalaciones y gente así como todos ustedes así muy famosos y andaba una señora ahí trapeando y uno de los guardaespaldas le dijo oiga quítese por favor que está haciendo usted aquí y ella pues muy humildemente dijo yo estoy mandando también un hombre a la luna entonces así estoy yo yo también estoy yo también estoy intentando que arranque el SIGEN y bueno miren el tema tiene esta iniciativa de que se estén juntando los viernes he estado en dos reuniones y la verdad es que he aprendido muchas cosas de ustedes pero uno de los temas bien importantes para mí tiene que ver con un antecedente laboral profesional mío hace algunos años tuve el gusto el honor de presidir el consejo de ciencia del estado de Coahuila y eso me puso en contacto con muchos investigadores muchos científicos como ustedes y pude hacerme sensible a las necesidades a las problemáticas que ustedes enfrentan y justo de las que estabas hablando doctor Cristian hace unos momentos y es bien triste que aparte del ánimo que ustedes tienen que tener la automotivación para todos sus trabajos de investigación para establecer líneas de investigación para establecer esta red de networking entre ustedes y colaboraciones pues anden preocupados por el fondeo de sus proyectos o administrando ahí quién va a recoger la basura del centro entonces en ese sentido pasaron los años estoy yo ahora acá en el hospital y llega la doctora Gaby como egresada de nosotros egresada de la universidad de una nueva generación de médicos que traen mucha más preparación que nosotros que traen más acreditaciones certificaciones niveles académicos maestrías doctorados postdocs entonces pues hay que compaginar esas dos cosas para intentar abrir el camino y quitarles piedras de enfrente el proceso contó con la aprobación del anterior rector para que pudiéramos empezar con este proyecto del SIGEN fue complejo porque de repente hay que romper muchas inercias ustedes también las conocen pero yo estoy muy muy convencido del proyecto creo que va a traer muchos beneficios no solo a la universidad sino al estado porque nosotros somos un estado con una extensión territorial muy grande y una dispersión poblacional también muy marcada por ponerles un ejemplo para situarnos la distancia que hay entre Saltillo donde estamos nosotros y Ciudad Acuña que es el punto más distante ya en la frontera con Estados Unidos es la misma distancia que existe entre Saltillo y San Luis Potosí ese es el tamaño de Coahuila entonces estos servicios que pretendemos ofrecer con el centro de investigación pueden apoyar mucho no solo a la población para políticas públicas sino también para vender los servicios que se necesitan para que sea autosuficiente entonces la propuesta mía la visión mía ha sido apoyar la creación del centro apoyar financieramente al centro los próximos cinco años aunque ahorita ya la doctora ya me empezó a amenazar que van a ser siete pero pues ojalá yo siga en la dirección del hospital porque entonces habrá apoyo porque sí la verdad creo que es muy necesario son grandes cantidades de dinero tenemos que dar cumplimiento a un montón de normatividades pero también pues por eso se ha ido haciendo este equipo muy sólido con el doctor Rafa por ejemplo que es experto en conseguir recursos económicos y pues tantito acá tantito por acá y vamos armando el proyecto ¿no? Yo considero que buena parte del proyecto lo va a fondear el hospital estoy dispuesto a eso y nosotros aquí en el Consejo de Ciencia Estatal tenemos una bolsa de recursos económicos que contemplan la posibilidad de fondear peso por peso de tal suerte que si nosotros ponemos no sé 10 millones de pesos el Consejo de Ciencia el Estado podría aportar otros 10 millones para poder cristalizar este proyecto el tiempo que hemos invertido en la creación del centro nos ha ayudado también como decía la doctora Gaby a explorar mucho realmente qué necesitamos los vendedores de equipos siempre quieren vender lo más caro lo más sofisticado o lo que no han podido vender y necesitan que un incauto se los lleve y entonces esta exploración nos ha ayudado mucho a conocer muchos proveedores todos con ventajas pros contras pero ahora ya sabemos quién es quién ¿no? en el tema o por lo menos yo así lo percibo hace un par de años un año y medio que empezó esto yo desconocía completamente todo de lo que me hablaba la doctora Gaby ahora ya no tanto pero he visto un cambio muy importante en el tema de las proveedurías en el tema de cuál sería el proceso para comprar los equipos la estrategia de escalonar paulatinamente los insumos los equipos que van a instalar el centro el que queremos una relación de largo plazo con ellos también el tema de poder cambiar equipos en base al éxito que pueda tener en fin una serie de preguntas que al principio desconocíamos y que ahora creo que el tiempo nos ha ayudado mucho a ir resolviéndolas y nos va ayudando mucha seguridad de que estamos haciendo un proyecto bastante interesante ¿no? y con esto cierro ayer tuvimos una reunión con el rector y tanto el director de planeación como la directora de posgrado comentaban de los nuevos cambios que está implementando la Secretaría de Educación Pública y el CONACYT ante la nueva llegada de una nueva presidenta y la nueva estrategia que pretenden implementar para educación media superior y la educación superior entonces hay que dar un cumplimiento a una serie de requisitos que van a exigir ahora ellos sobre todo lo comentaba brevemente la doctora Gaby muchos de las posiciones que tenemos ahorita son personal de confianza y tenemos que reconocerlos como personal académico entonces no solo es pasarlos de una nómina a otro y cambiarle la categoría tiene que ver con una serie de prestaciones sociales que tienen ambas posiciones y pues ahorita la situación económica de la la situación financiera de la universidad es precaria pero la idea es que si nosotros damos cumplimiento a esas exigencias no habría por qué no acceder a los fondos de ambas organizaciones tanto la Secretaría de Educación como el CONACYT así que pues bueno esto está siendo dinámico yo agradezco mucho la paciencia que ha tenido la doctora Gaby el doctor Rafa el doctor Sunday porque de repente puede ser frustrante no ver que avancen las cosas pero ellos tienen mi compromiso mi palabra de que mientras yo sea director del hospital este proyecto es mi alta prioridad así que pues bueno celebro también que ustedes nos estén apoyando y lo agradezco muchísimo muchas gracias doctor no sé si alguien más tiene alguna duda algún comentario agradezco a todos entonces perdón Gaby nada más que que si se le reconoce al doctor yo le quería poner al SIGEN así Centro de Investigación en Genética y Genómica doctor José Lauro Cortés pero el doctor me dijo que no que no le gustaban esas cosas sí sí pero bien reconocido bien reconocido doctor muchas gracias y pues entonces creo que continuaríamos en la que sigue doctor Dr. Sunday we were thinking Dr. Sunday we were thinking me and Gaby about the possibility that you might be willing to I don't know make use of one of these sessions to present your research interest would you be willing to help us out participate with this yes yes can you talk with Dr. Gabby about it and we'll schedule a meeting a virtual meeting for you no problem I would be glad thank you thank you we're really looking forward to that gracias a todos por estar aquí les mando un abrazo thank you Dr. Sunday for doing nos vemos pronto Mauricio Gaby nos ponemos de acuerdo para otras sesiones futuras nada más antes de terminar quisiera unirme al reconocimiento agradecimiento al doctor Lauro por todo el apoyo que ha estado dando obviamente pues yo estoy muy de acuerdo en que ese tipo de iniciativas se apoyen son proyectos de gran envergadura y como ya lo han descrito aquí y este también en mi experiencia yo lo he visto y lo he sufrido también el hecho de que en creo yo en la gran mayoría de las ocasiones esos esfuerzos que se hacen eventualmente van decayendo por las razones y factores que ya se discutieron aquí entonces con eso pues quiero yo también terminar diciendo que en lo que nosotros podamos apoyar en su visión en su proyecto cuente con nosotros muchas gracias gracias de aquí Gaby doctor Lauro ya saben que cuentan con nosotros muchas gracias nos vemos muchas gracias a todos que tengan un bonito fin de semana nos vemos la próxima semana adiós hasta luego doctor Lauro un gusto verlo hasta luego gracias hasta luego chau Gracias. 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 Gracias.